De Feria Educativa se encuentra el Centro Comercial San Silvestre. Allí diferentes entidades del Puerto Petrolero presentan en sus stands muestras tecnológicas y educativas. El desarrollo de la cuarta feria EducaMás del Centro Comercial San Silvestre ha tenido el impacto que se ha pretendido tener con estos siete stands de distintas instituciones barranqueñas aquí en el Centro Comercial San Silvestre. Hemos tenido un público bastante interesado con todas las ofertas educativas que nos ofrecen. De los stands que están aquí en el Centro Comercial podemos encontrar ABC, Educación Inicial, Praxis, Colombia Coles, EB Consultants, también nos está acompañando Chiqui Makers, Tres Didácticos y por último UDI. La coordinadora del Centro Comercial San Silvestre invita a la comunidad en general para que conozcan y participen este 18 de mayo del último día de Feria Educativa. Los invitamos a que vengan aquí al Centro Comercial San Silvestre, van a estar aquí mañana sábado 18, último día de la cuarta feria EducaMás, en el horario de 2 a 8 de la noche.